Si tú sabes bien quién soy, no me pidas más Solo tienes que saber, que te voy a dar, no No me pidas más, no me pidas más, si tú no estás, si tú no estás No me pidas más, no me pidas más, si tú no estás, si tú no estás Amor, no vas a cambiar, pasó lo mismo que ayer No vas a cambiar, no No me pidas más, no me pidas más, si tú no estás Si tú no estás, no me pidas más, no me pidas más, si tú no estás Si tú no estás Para que me vayas sin observar, no me vas a entender No me pidas más, porque quería no pensar Y así te olvidas bien, todo lo que hiciste a tu espera No me pidas más, no me pidas más, no me pidas más, si tú no estás No me pidas más, no me pidas más, si tú no estás, si tú no estás No me pidas más, no me pidas más, si tú no estás Para que me vayas sin observar, no me pidas más, no me pidas más, no me pidas más, no me pidas más Para que, no me pidas más, no me pidas más, no me pidas más, si tú no estás Alguien, no me vas a entender Y alguien, no me supiste bien Gracias por ver el video